Y seguimos en vivo acá por la pantalla S5N y ahora quiero saber todas las novedades del tenis de la Copa Davis con Dani Michem. Nina Gallego, un fuerte abrazo. Como no podía ser de otra manera, nos estamos despidiendo de Manchester. ¿Cómo llegamos? Con lluvia y con días otoñales. El verano en estos días no ha existido. Aquí estamos en uno de los museos más importantes de fútbol de todo el mundo, el Museo Nacional de Manchester, donde hay un montón de cosas. Bueno, acá originalmente estaba la famosa camiseta de Maradona, el gol de los ingleses, el 86, que después el dueño la terminó subastando. Pero vamos a hablar de la Copa Davis y la gran victoria de la Argentina, porque es una victoria. Argentina jugaba aquí en Manchester, el grupo D, con Gran Bretaña, que era local, un equipo que contaba con Jack Draper, el chico que había llegado a semifinales la semana anterior en el abierto de los Estados Unidos, a Canadá, con dos jugadores que estuvieron a la altura de aquellos que ganaron la Copa Davis en 2022 y que fueron top ten, como Félix, Oyer, Aliassim y Denny Chapoalov. Y Finlandia, que evidentemente, al no poder contar con su número uno, Emil Ruzugori, era el equipo más débil de todos. Argentina, que arrancó perdiendo el martes pasado, 1-2 contra Canadá, logró una muy buena victoria ante los británicos, fundamental, porque Argentina no tenía margen de error, con aquel triunfo de Tommy Echeverry frente a Dan Evans y el de Fran Cerúndolo frente a Jack Draper. Y, por supuesto, en la jornada del sábado, con ese 3-0 que necesitaba Argentina ante Finlandia y que se consiguió con las victorias de Tommy Echeverry, de Fran Cerúndolo y, por supuesto, del doble, de Machi González y Andrés Molteni. Y el equipo de Guillermo Coria, después de cinco años, se clasifica para jugar del 19 al 24 de noviembre en Málaga, las finales de la Copa Davis. ¿Contra quién? Lo sabremos el próximo jueves. Les mando un fuerte abrazo. Nuestro último contacto desde Manchester. En Medife, sabemos que es fundamental la excelencia médica. Eso está representado en nuestro sanatorio Pinoquieto, que trabaja para poner a la salud en lo más alto. Asociate hoy en medife.com.ar con descuento por un año. Medife, estamos con vos.